Yo 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 Jaja Huele huele guap 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 Vino en su foque Jajaja Jajajaja Yo yo Cuero macho Wuh Cuero macho Cuero macho Wuh Cuero macho Cuero macho Yo Soy un cuero macho Macho Cuero macho Soy un cuero macho Me dicen cuero macho porque juego pila de cacho Yo estoy loco no borracho Yo no mango garapacho Me gusta la colombiana cubana y venezolana Pero no hay puta que rape mas que una dominicana Si se queda con la cana pues entonces busco una haitiana Y apuesto a mi que no te levantes el fin de semana Cuero macho Me dicen porque juego pila de cacho Yo estoy loco no borracho Yo no mango garapacho Ellas se la dan en mala por eso tengo los trucos Yo le mamo una semilla Yo no me pongo bruto Cuero macho Cuero cuero macho Cuero cuero macho Macho Me dicen mientras que hago Yo soy un cuero macho Macho, puero macho Soy un puero macho